Comenzamos esta tarde a predicar bajo el tema Cómo enfrentar la distracción espiritual Tome nota Porque yo creo que el Señor nos va a hablar a todos nosotros Y nos va a dar herramientas de cómo enfrentar Estos ataques del enemigo que realmente Todos somos vulnerables a ellos Vamos a leer la escritura en esta tarde en Colosenses Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 17 Vamos a leer Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 17 Dice la palabra de Dios Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde está Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida Respondida con quien Con Cristo en Dios Así que la palabra en Colosenses capítulo 3 Por cierto quien escribió Colosenses es el apóstol Pablo Él nos dice que tenemos que poner la mira en las cosas del cielo ¿Por qué será que Pablo nos manda a poner la mira? ¿Será porque se nos va la mira a veces? De eso vamos a hablar Somos muy fácilmente distraídos en muchas ocasiones Debemos estar alerta contra las estrategias del maligno ¿Sabes qué? Quiero decirte algo en esta tarde Y es que el enemigo no usa tantos demonios para atacarnos Diga que tienes atado tuyo ¿Sabes qué? No son los demonios Sí, no son A veces le echamos demasiadas culpas al enemigo Cuando hay otras cosas que están sucediendo Que el enemigo ha sido parte de esas cosas Pero no siempre él directamente nos está atacando Sino que ya utiliza sistemas que él ha establecido Diga conmigo la palabra sistema Sistemas, hay muchos sistemas en este mundo Y uno de ellos que nos está usando poderosamente Se llama el entretenimiento Diga conmigo entretenimiento Es uno de los sistemas puestos por el mundo Que sirven para bien o para mal Y nosotros tenemos que tener alerta sobre estas cosas Porque nos distraen Debemos estar alertas contra las estrategias del enemigo Que tienen el único objetivo de apartar nuestra mirada de Cristo La mayoría de los cristianos como dije No enfrentamos guerra espiritual con demonios ¿Ok? Por un lado está el entretenimiento Y por otro lado la estrategia de la distracción cotidiana O sea, todo el día Estamos siendo bombardeados constantemente Para que apertamos la mirada de Cristo Y la pongamos en otras cosas Constantemente Y no estoy diciendo que tenemos que pasar todo el tiempo 24 horas orando O repitiendo el Padre Nuestro todo el tiempo 24 horas 7 días Pero hay cosas de la vida diaria Que nos sacan de la comunión con Dios Y nos ponen en la zona vulnerable del pecado Y de las tinieblas Y tenemos que tener cuidado Vamos a eso ¿Qué es el entretenimiento? Bueno, el entretenimiento El diccionario lo define de la siguiente manera Es el conjunto de actividades Que se realiza el ser humano Para distraerse de las labores De su rutina diaria Es todo lo que tú haces para distraerte de tus labores Todos tenemos hoy día Una fuente de entretenimiento que cargamos con ella La mayoría de las personas andan con una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este device? Celéfono, celular, smartphone iPhone Android Que el nombre que sea Fíjate que esto se puede usar para bien o para mal Esto depende de nosotros El conjunto de actividades que realizamos Para distraernos de las labores De la rutina diaria Eso es entretenimiento Pero hay dos palabras claves Que están aquí dentro de la palabra entretenimiento Una de ellas es entre Y la otra ¿Cuál es? Tenimiento Viene de la palabra entrar Y tener Ahora yo te hago las siguientes preguntas en esta tarde ¿Qué está entrando a tu vida? Por medio de los aparatos electrónicos Por medio de las fuentes En las cuales te entretienes ¿Qué está entrando? ¿Quién está entrando? ¿Qué te tiene? ¿O quién tiene? ¿Tú tienes? ¿O te tienen? La respuesta a estas preguntas Hermanos y hermanas En esta tarde Hace la diferencia Porque yo no estoy diciendo Que el entretenimiento es malo Estoy diciendo Que el entretenimiento Por lo general No te lleva a nada Que te haga crecer Simplemente tú Estás siendo cautivo Por algo Por un periodo de tiempo Vamos a hablar de Formas de entretenimiento Que no son Realmente productivas Que no nos llevan a nada Que realmente Nos destruyen Vamos a llamarle Entretenimiento dañino Estar junto con la familia En una mesa Y estar pendiente al device Estamos comiendo Y en vez de estar hablando Y charlando Y teniendo una conversación amena Realmente Que nos conecten Estamos todos metidos en un celular En esta época de Navidad hermanos Aproveche las oportunidades Que tiene con su familia Que usted a lo mejor pueda ver En esta época Y apague el dichoso celular Los que están en internet No lo apaguen Y usted tiene que escuchar esto Después lo apaga Los que están aquí Deben entonces apagarlo Porque estamos aquí todos juntos ¿No? Pero esto es un buen entretenimiento Bueno claro Porque esto es bueno Porque nos está recreando Y a eso vamos a llegar ya mismo ¿Qué otras cosas pueden estar afectando Nuestras vidas? Entretenimiento dañino Pornografía ¿Qué estamos permitiendo Que entre a nuestros devices? ¿Qué estamos de nuestros ojos Permitiendo que vean? Violencia Sí, exactamente Fíjate que tus ojos están creados Para deleitarte En tu esposa Hombre de Dios Solamente en ella Y esposo Tus ojos están destinados Para deleitarte solamente en tu esposa Y esposa solamente en tu esposo Fuera de eso Si tú no estás casado Tus ojos deben estar guardados De todo tipo de pornografía De todo tipo de recreación O placer visual Erótico O sexual Eso es entretenimiento dañino Cosas que causan ansiedad Miedo Irá Sentimientos negativos ¿Cuántos? Yo le voy a decir sincero Lo voy a decir así Después Después del servicio Si usted no está de acuerdo conmigo Yo le insto a que usted me diga Pastor Lo que usted dijo no me gustó O no estoy de acuerdo Explíqueme Pero ahora Con un vasito de agua Bájese lo que le voy a decir Usted no puede traer paz a su casa Si el contenido de videojuegos Son violentos Usted no puede traer paz a su casa Si usted está viendo todo el tiempo Películas de violencia Sangre Ojor Terror Cabezas degolladas Todo ese tipo de cosas ¿Qué yo estoy diciendo? Ok Estás muy extremista Estás muy legalista No Es que tenemos que tener un cuidado Tenemos que tener un filtro ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a esas cosas? Comparado a la palabra de Dios Comparado a meditar en las cosas de Dios A adorar Y después No que tengo ataques de ansiedad No que tengo miedo Es que tengo sentimientos de ira Pero ¿Qué te estás alimentando? ¿Qué estás poniendo en tu cerebro? Tengan cuidado Padres No tengan miedo de controlar eso a sus hijos Contróle Usted está llamado a controlar eso en sus hijos No lo expongan A cosas que puedan provocar ansiedad Miedo Y ira Sentimientos negativos a sus hijos A través de los medios de comunicación Esta está buena A ver ¿Quién se imagina que está pasando ahí la imagen? Entretenimiento negativo Muy bien Hay tantas cosas que se puede ¿Qué es chisme y qué no es chisme? A veces como que la línea es difícil No, es que yo quiero que oren por el hermano Pero ¿Cómo sabemos qué es chisme y qué no es chisme? Si usted va a tener una conversación sobre alguien Y usted tiene la intención de dañar su reputación O simplemente ponerla en cuestión Usted está chismeando Si usted no puede resolver el problema Porque para poder resolver el problema Esa persona tiene que estar presente en la conversación Deje de hablar ahí Invita a la persona a la conversación Porque por más que usted diga No, que aquella persona tiene que hacer esto Para poder hacer esto Para poder Traiga a la persona y hábrelo Porque no vamos a hacer nada No podemos resolverle el problema A menos que hablemos con la persona Eso nos entretiene Pero es dañino Porque no produce nada Nada bueno ¿Qué es distracción? Distracción son las cosas Que atraen la atención Apartándola de aquello A lo que estás aplicado O sea, tú estás aplicado en algo Tienes una meta Y de momento Pasó una mosquita Y te fuiste por ahí Te olvidó lo que estabas haciendo ¿Qué? Te distrajiste Distracción Estabas aplicado Y se te fue Perdiste la aplicación La concentración ¿Qué cosa buena estabas haciendo Y ahora estás distraído? Piensa ¿Qué cosa buena estabas haciendo En el 2021 Y te fuiste Lo perdiste? ¿De dónde vino esa fuerza De distracción? ¿Por qué te saliste del camino? ¿Por qué te desviaste A la derecha o a la izquierda? ¿Qué fue lo que sucedió? Muy bien Vamos a ver algunas formas De Algunas cosas que provocan La distracción La distracción sucede Por varias razones No menos Sucede porque Estamos pensando demasiado En el pasado O demasiado en el futuro Nos llenamos de preocupaciones Dios mío Tengo que pagar aquello La semana que viene O el mes que viene Estamos preocupados por el futuro Pero no estamos haciendo nada Para resolver el problema Fíjate que La ansiedad viene Porque estás Preocupado O sea Estás repitiendo en tu mente Tengo que pagar esto Tengo que hacer aquello La semana que viene va a pasar esto El mes que viene va a pasar aquello Pero no te estás planificando No estás haciendo nada Para que cuando llegue ese día No te enfrentes al problema Eso te distrae Es tiempo improductivo Ahora ¿Qué sería productivo? Oh Porque vamos a cerrar la agenda Tal día tengo que pagar el bill Lo que me quedan siete días ¿Qué voy a hacer hoy? Para ganar dinero ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el otro día? Ok Ya tengo un plan Pa, pa, pa Señor Aquí tengo mi plan Ayúdame Y si ya Este no es el mejor plan Proveemos uno mejor Pero hasta ahora Esto es lo que yo voy a hacer En el nombre de Jesús Amén Y vamos a trabajar Y el problema se resuelve Y Dios te va a sorprender Pero con preocuparte nada más No lo vas a hacer Por el otro lado ¿Te distrae qué? Pensar demasiado en el pasado Oh Que aquella persona me hizo Me abandonó Cuando yo era chiquitito Y aquello Que pasó aquello Y por eso Por culpa de tal persona Yo estoy así hoy día Y tomo la víctima Y seguimos pensando en el pasado Y en el pasado Y aquella cosa que pasó Y volvemos y repetimos La misma historia del pasado Suéltalo ya Y volvemos y repetimos La misma historia del pasado No pienses demasiado en eso No podemos hacer nada De una pizca Para resolver un problema Del pasado Ahora Este es mi momento Este es mi tiempo ¿Qué yo voy a hacer hoy? Eso es donde tienen que estar Nuestros pensamientos enfocados Y nos distraemos Todos nos pasan Pero cuando venga Un pensamiento así Lleva lo cautivo A la obediencia de Cristo Como dice Segunda de Corintios Lleva cautivo Los pensamientos A la obediencia de Cristo Jesús ¿Cómo? En voz alta ¿Te viene un pensamiento De culpa O de falta de perdón A una persona? El rencor Y el momento Como que te sientes Ay que esta persona me hirió Padre en el nombre de Jesús Yo la perdono Y ya Y no lo dejes ahí No lo dejes ahí Que esté dándote vuelta En tu mente Ay el bill Porque por la mañana Cuando tú te despiertas Y salen Hay que pagar el bill Hay que pagar aquello Todo por la mañana Te viene ahí ¿Qué no le pasa a eso? Primeros pensamientos En la mañana Es como una metralleta Tienes que pagar esto Tienes que hacer lo otro Ahí en la mente de uno Si Hermano ore De gracias Diga Satanás cállate la boca Padre Gracias por este día Haga el Padre nuestro Por lo menos Y diga ok Voy a trabajar Voy a buscar la solución Al problema Y no se deje Distraer Por las preocupaciones Actúe ¿Qué otra cosa puede Llevarnos a la distracción? Resaltar los defectos De las personas En vez de las virtudes Hermano Usted ha usado en su casa Un espejo de esos que Quizás las mujeres Lo han hecho más Que hacen Que aumenta mucho la cara El tamaño de tu cara Para poderte maquillar O sacarte la de ¿Verdad que se ven los poros Y todas las impurezas Y toda la cuestión? Sí Uno se mira y dice Como que Yo me miro ahí y digo Y a rayos Gracias que nadie me ve así De grande Cuando uno se acerca Mucho a las cosas Lo negativo Se exalta ¿Acaso usted Cuando empezó El legado de amor Usted pensaba Los pastores Son casi perfectos Ellos flotan en el aire Y al pasar del tiempo Usted dirá Wow Que estos pastores A veces me sacan por el techo Sí No los entiendo Sí Porque cuando usted se acerca En cualquier relación Usted encuentra los detalles De las cosas que no le gustan Porque eso mismo Porque usted está más cerca Usted hizo un zoom A eso Ahora tenga cuidado Porque la madurez llega Cuando usted deja de mirar Esas cosas Y se echa para atrás A donde usted empezó Y empieza a ver El panorama completo De lo bueno Que esa persona tiene Y ahí entra en balance El enemigo Siempre le va a destacar Las cosas negativas A las personas Para que usted se enfoque En ellas Pero ojo No se distraiga Una persona No es eso nada más Hay un conglomerado De cosas Que son positivas Siempre La mayoría de las veces Las personas Que Dios pone Alrededor de nuestro El rincón sucio Exactamente No se fije En el rincón sucio Vea lo positivo ¿Qué pasa? Otra cosa que nos lleva A la distracción Mantener un enojo Y un rencor Por algo Que se pudo haber Perdonado rápido No Que Pasa Cositas que pasan En la vida Ustedes saben Hay problemas Que merece Que usted se siente Con la persona Y lo confronte Pero no todos Los problemas Merecen ser confrontados Hay cosas Que no merecen Una confrontación Usted no puede ser Tan sensible En la vida Por todo Usted tiene que decidir Si realmente vale la pena Confrontar a la persona O no Porque bueno Si hay que confrontar A la persona Si esto está causando Un peligro Un daño físico A sí mismo A otras personas O un daño emocional O psicológico A sí mismo A otras personas Esas cosas uno siente Y lo confronta Con amor y respeto Pero si son ofensas Que se pueden dejar pasar Perdónenlas al momento Mira hay veces Que yo hago un chiste Y la gente no se ríe Y me molesta Por decir algo Ah es un chiste Y no se molestaron No se rieron Me voy a ir a tribulo Para mi casa La gente no se ríe De mi chiste Pero si fue para la noche Uno ora y dice Ay señor Eso no importa Es un ejemplo hipotético O sea no todas las cosas Uno tiene que saltarlas demasiado Hay cosas que uno simplemente Las deja pasar y ya No guardes Guardes su corazón hermano De toda cosa guardada Guardes su Corazón Otra cosa que también Nos distrae Esto Todo lo contrario Hay situaciones Que necesitan ser confrontadas Y evitar la confrontación Buscamos mil maneras Para evitar la confrontación Tú sabes que tienes que hablar Con una persona Y qué haces Viene por ahí Y te vas por acá Estás en distracción Porque tú sabes Que esa conversación Es dura Pero necesaria No huyas a la confrontación De las situaciones De la vida Eso te distrae Y afecta Tu vida espiritual Porque Dios usa Esas confrontaciones Para sanar Cuando se manejan Correctamente Otra cosa Que nos distrae Es no definir Y revisar Las prioridades Todo ser humano Debe saber Cuáles son las prioridades En su vida Y si usted está planificando Ya el 2022 Ore a Dios Y ponga sus metas Claras Para el año Desde ya No espera Al enero 1 Su resolución De año nuevo Debe empezar Desde ya Defina Cuáles son sus prioridades En la vida Y ponga en ese primer lugar Mi relación con Dios Mi relación con Dios Tiene que mejorar ¿Ok? ¿Qué nos lleva A la distracción? Estar cansado Mentalmente Y físicamente Cuando usted está cansado Usted está vulnerable ¿Por qué Que en medio De esa tarea A ti te dan ganas De abrir el celular Y quedarte una hora En Facebook? ¿Por qué Cuando tienes que hacer Exámenes finales Cuando más Quieres jugar videojuegos? ¿Por qué? Porque estás cansado Mentalmente Entonces ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a eso Ahora La necesidad De descanso Del ser humano No se suple A través del entretenimiento Sino a través De la recreación La recreación Es un entretenimiento De alto nivel Es un entretenimiento Planificado Es un entretenimiento Con propósito Entretenimiento Solo no sirve Recreación Es un nivel superior ¿Qué significa Recreación? Volver a crear La actividad Destinada Al aprovechamiento Del tiempo libre Para el esparcimiento Físico Mental Y espiritual Es cuando usted Planifica Un tiempo Para un descanso Que repare Su mente Que repare Su fuerza Que lo Empodere Que lo dirija Para que tenga La energía Para lograr Sus metas En la vida Ejemplos De recreación Guardar Tiempo de silencio Y soledad Intencional Usted nunca Ha sentido Necesidad De que todo el mundo Se calle Alrededor Suyo Eso es una señal De que usted Necesita Tiempo de silencio Pero eso es una señal Y cuando usted No pasa Tiempo de silencio Usted le dan ganas Y decir Cállate ya Me tienes No te pasa eso Pero es porque No tenemos La disciplina De sacar Un tiempo A sola Simplemente Respirar Profundo Aquí nadie Me molesta Nadie Me llama Apago el celular Señor Un minuto Dos minutos Saque tiempo Para solas En silencio Eso es bien necesario Bien necesario Una vez al día Usted debe pasar Un tiempo En silencio Tiempo para orar Solo O en grupo Eso lo recrea Estoy diciéndole cosas Que lo recrean Que lo vuelven A crear Espiritualmente Por dentro Porque nos Desgastamos O sea La vida diaria La batalla espiritual El enemigo Nos está dando puños Todo el tiempo Usted no lo ve Hermano Pero nos está dando La Biblia dice Que son dardos De fuego Del maligno Constantemente Es una guerra espiritual Efesios capítulo 6 Léalo Y estamos luchando Contra principados Y potestades Que tienen estrategias Puestas en el mundo Constantemente Y si nosotros No sacamos tiempo Para recrearnos En silencio Para recrearnos En la oración Nos desgastamos Y nos ponemos Vulnerables Y entonces Cuando nos pisan El dedo chiquito Ahí nos salen Todas las malas palabras Porque estamos vulnerables Tiempo de estudio bíblico A solas o en grupo Eso nos recrea Adorar a solas O en congregación Nos recrea Hice de vacaciones Familiares Sin distracciones Tecnológicas Fíjate que hago La aclaración Porque hay vacaciones Que uno perdió el dinero Yo he estado En las dos situaciones Entonces te fuiste Y estaba cada cual Por su lado Suficientemente en familia Nunca hablaron Nunca dialogaron Simplemente gastaron dinero Y no hubo memoria Sino cada cual Por su lado Debido al celular Eso no es vacaciones Eso no recrea Si usted se va A vacaciones Le aconsejo Ponga reglas De uso De celular Para que tenga Experiencias Familiares Dormir Recrea Hermano Dormir es bien espiritual Así como orar Si El cuerpo El cuerpo El alma Y el espíritu No están separados Si su cuerpo Está débil Su espíritu Está débil ¿Ok? La debilidad La debilidad Del alma Y del espíritu Y del cuerpo Están conectados Usted tiene que Nutrirse bien Para estar fuerte Espiritualmente Todo está conectado Dormir es necesario Hacer ejercicio Es necesario En estos días Por falta de ejercicio Me dio un espasmo muscular Y todavía estoy recuperando Porque O sea El cuerpo Te pasa la factura Si no lo cuidamos Y esas cosas Nos lleva A la distracción Si Porque cuando hay Debilidad física Estamos Estamos más propensos Leer un buen libro Nos recrea Aprende algo nuevo Tiene nuevas ideas En su mente Cuando usted lee El libro Es maravilloso Un consejero Le dice varias cosas Usted lo escucha No lo capta No hace nada Pero cuando usted lee El libro Usted dice Wow Si Ahora si lo voy a hacer Y lo hace ¿Sabe por qué? Porque en el libro Usted mismo Se está leyendo Con su propia voz Y usted mismo Se está aconsejando Por eso usted le hace Más caso al libro Muchas veces Que lo que una persona Le dice Porque es su propia voz Diciéndole las cosas Así que lea más Para que haya cambios En su vida Ir por el parque Con un amigo Caminando Y hablar Eso nos recrea Hablar de la vida La situación Eso es rico Es maravilloso Nos recrea Bailar Hacer una coreografía Nos recrea Los hispanos Nos encanta bailar ¿Verdad que sí? Arte Nos recrea El arte también Aprender un curso nuevo Algo nuevo Hermano No usa YouTube Solamente para Ver boberías De video Haciendo No sé El nuevo reto De la semana Hay tantos cursos Que usted puede aprender De cosas nuevas Que le va a ayudar En su vida Agárrelo Aprende algo nuevo Cocina Y disfruta La comida Saboree las cosas Que rico Dios te da la oportunidad De tener Un gusto Disfruta la comida Con calma No te la comas Ahora Vamos a comer Con calma A disfrutar Eso nos recrea La vida Hermano Tenemos que luchar Contra esto Satanás tiene un plan Para que todo Este acelerado Acelerado Nuestra vida Nosotros tenemos Que decirlo Vamos a todos Vamos a descansar No es fácil Pero si no lo hacemos Luego en la batalla Espiritual Estamos distraídos Y caemos Eso te lo estoy diciendo Como una advertencia Por eso Esas son las advertencias Del día de hoy ¿Qué es atención? Atención es Aplicación voluntaria De la actividad mental De los sentidos A un determinado estímulo Objeto mental O sensible Entonces Decide Poner sus sentidos En algo La recreación Es un tiempo invertido En el descanso personal Familiar Que nos da la capacidad De crecer Rendir más en la vida Y dar mejores frutos ¿Quién es el que puede Realmente recrearnos A nosotros? Cristo Solamente Así que todas Esas actividades De recreación Si Cristo No es el centro De ellas Realmente No nos Recreamos Del todo Pablo Nos da varios consejos En Colosenses Sobre la Recreación Y con esto Voy a terminar Anótelos Anótelos Primer consejo Que nos da Pablo En Colosenses Capítulo 3 Es Busca ¿Por qué? Porque perdemos La atención A Cristo Y no Esta atención No vendrá Si no lo buscamos Dice Busca Las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la derecha De Dios Eso dice Colosenses Capítulo 3 Busca Es una decisión ¿Por qué tenemos Que buscar? Porque se nos Pierde Se nos Pierde La atención Hacia Cristo Y las cosas Del cielo Búscalo Ok Primer consejo Es buscar Segundo consejo ¿Cuál es? Poned la mira Pablo dice Pongan la mira En las cosas De arriba Imagínese esto Usted Tiene Un Telescopio Y usted Pone la mira En algo específico Te ajusta Cuando usted Pone la mira Usted hace un marco De algo Usted Destaca algo Y ignora Todo lo demás ¿Verdad que sí? Eso se llama Poner la mira Pongan la mira En las cosas De arriba E ignore Todo lo demás Que no tienen Que ver con Cristo A decir No que vas A ignorar La gente No no es eso Todas aquellas Cosas Que no sepan A Cristo No vuelan A Cristo No tengan Ese sentido De ser De ser cristiano O que no te lleve A las cosas buenas Que no te lleve A la comunión Con Dios Que te aleja De Dios Ignórala Todas aquellas Cosas Que no te hacen Conectarte Con tu padre Celestial Sácalas No las exaltes No les pongas Tu mira En esas cosas Mira aquellas cosas Que te llevan Hacia lo bueno Pablo lo dijo En otro momento Pensate en todo Lo bueno En todo lo amable En todo lo que tiene Buen nombre Si tiene virtud Alguna Las conversaciones Hablemos de cosas buenas Porque cuando empezamos A hablar de cosas malas ¿Qué sucede? Eso nos afecta ¿Significa que Ignoramos los problemas? No Pero tenga cuidado Que usted no esté Haciendo de su vida Un enfoque Exagerado De las cosas negativas Ponga la mira En lo positivo Ignora lo malo Y fíjate en lo bueno Consejo número 3 Recuerda tu nueva vida Has nacido A un nuevo mundo El reino de Dios Y has muerto Para este mundo corrupto En Colosense Capítulo 3 Aprendemos Que hemos nacido A una nueva vida En Cristo Le pertenecemos a Él Ya no le pertenecemos Al mundo Así que el consejo Número 3 Para enfrentar La distracción Es Recuerda que Has nacido En un nuevo mundo Le pertenece A las tinieblas Le perteneces A Cristo Y eso implica Que has muerto Para el mundo Corrupto Para el mundo Corrupto Tú no existes Yo no existo Para Él Yo decido No existir Para el mundo Corrupto Yo decido No existir Para la corrupción Yo decido No existir Para el pecado Yo decido No existir Para aquello Que no agrada A Dios Y yo decido Pertenecer Exclusivamente A las cosas Del reino Del cielo Eso es recordar La nueva vida Consejo Número 4 Haz morir Lo terrenal Para hacer morir Lo terrenal Tienes que matarlo De hambre Esa es una manera Mata de hambre Las carnalidades No las alimentes No alimente La carnalidad No te expongas A ella Ayúnala Ayuna Esas cosas Ayúnala Las hacemos morir Tomando la nueva naturaleza Que se va renovando Y es aquí Donde entra El consejo de Dios Para el Sabbat Y las disciplinas Espirituales ¿Por qué Somos tan propensos A A la distracción? Vamos a ver Algunos versículos Bien interesantes Hebreos 4 4 Dice Sabemos que Está preparado Debido al pasaje En las escrituras Que menciona El séptimo día En el séptimo día Dios descansó De todo su trabajo Hebreos 4 10 Pues todos los que Han entrado En el descanso De Dios Han descansado De su trabajo Tal como Dios Descansó del suyo Después de crear el mundo Génesis 2 3 Dios bendijo El séptimo día Y lo declaró santo Porque este fue El día En que descansó De toda su obra De creación Éxodo 28 Acuérdate de guardar El día de descanso Al mantenerlo santo Éxodo 20 11 Pues en seis días El Señor hizo Los cielos y la tierra El mar y todo lo que hay en ellos Pero el séptimo día Descansó Por eso el Señor De trabajar De trabajar y descanso Nuestro descanso Ahora no es un día Específico Es Cristo Atención Pero eso no significa Que el principio Del día de descanso No se aplica En cada una De nuestras semanas Porque de hecho Tenemos que hacerlo Porque fuimos diseñados Para descansar Luego de seis días Un día tiene que ser Para no trabajar Pero no solamente No trabajar El día de descanso No es no trabajar El día de descanso Tiene que ser Recrearte En la presencia de Dios Y es lo que mucha gente No hace Mucha gente No trabaja un día Pero ese día Es full de entretenimiento Y nada de recreación ¿Y qué pasa? Vuelves a empezar El día uno Igual de cansado Porque no te recreaste No fuiste a la presencia De Dios No hiciste actividades Que realmente Recargan tu espíritu Y Jesús No estaba en la fórmula De tu descanso Sin Él No podemos descansar Realmente Jesús dijo Venid a mí Todos los que estén Cargados y cansados ¿Yo le daré qué? Verdaderos descansos Porque Él es el sabato Él es nuestro descanso Tenemos que buscarlo Para poder descansar Pero también Para poderlo hacer Tenemos que apartar Tiempo específico Con Dios Porque el enemigo Va a llenar tu agenda Para que no pases Tiempo con Dios Esa es la estrategia Distraerte Por eso Pon las miras En las cosas del cielo Pon las miras En las cosas del cielo Constantemente Porque se nos va la mira Hacia otros lugares Quinto consejo Nueva identidad Considérate a ti mismo Y a tus hermanos Como escogidos de Dios Santos Amados Y no permitas Otro concepto Diferente a ese La vida cristiana Nosotros tenemos Que estar enfocados En quienes somos Pero también enfocados En quien es la persona Que tienes al lado tuyo Aunque tenga defectos No nos vamos a destacar Vamos a destacar Lo que Cristo Está haciendo En la persona Destaquemos La obra de Cristo En la gente Miremos las cosas Lo que Cristo Está haciendo En las personas Eso es lo que Tenemos que mirar Considérate a ti mismo Como escogido de Dios Y santo El enemigo te va a mandar Mil bombardeos Para decir Yo no sirvo Yo no puedo Mil bombardeos A tu mente No, no Tú no, no La Biblia dice En Colosenses capítulo 3 Que yo soy santo Escogido de Dios Y amado Diga conmigo Santo Escogido de Dios Y amado Eso eres Es más Díselo a tu lado ¿Sabes qué? Te quiero decir algo Tú eres santo Escogido por Dios Y amado Eso eres Y no aceptes Nada diferente Aún cuando tú fallas Tú tienes que Declarar eso Sobre tu vida Sí Porque es la definición Que Dios te puso Es la obra Que Dios está haciendo En ti Y un error No te define Un error No te define Una caída No te define Tu identidad Dios te dio Ya una identidad No se define Por un error No se define Por una caída Tú eres santo Escogido por Dios Y amado No permita que Alguien diga Algo de ti Así diferente Pero tampoco Digas tú Algo diferente De otra persona ¿Cómo podemos Enfrentar la distracción En la batalla espiritual Con esto termino La palabra es Abundancia De Cristo Abundancia De Cristo Estamos en tiempos De abundancia De todo Menos de Cristo Abunda El entretenimiento Abunda Los contenidos Bombardiendo Nuestras mentes Hermano Miles de notificaciones En el celular Miles de situaciones Para distraernos Y la La iglesia Original Crecía ¿Por qué? Porque Había abundancia De Cristo Todos los días Se reunían Para orar Todos los días A la misma hora Estaban en el templo Adorando Todos los días Se evangelizaba Todos los días Había relación Con Dios Todos los días Todo el tiempo La vida cristiana No es algo Del domingo A las 4 de la tarde La vida cristiana Es algo De los 24 A las 7 días Y esas horas Tienen que estar Llenas de Cristo Llena tus horas De Cristo Llena tus minutos De Cristo Así estés trabajando Yo estoy trabajando Para Cristo Estoy haciendo Lo que sea Entregando un paquete Haciendo un diseño Gráfico Trabajando en construcción Haciendo comida Yo le estoy sirviendo A Cristo Hazlo para Cristo Mete a Cristo En todo Y eso hace Que tu vida espiritual Crezca Cristo está contigo En todo momento Tú tienes que Reconocerlo a Él En cada circunstancia Para que Cristo Desborde Y sobreabunde En tu vida No podemos Ganar la batalla Con migajas De la palabra De Dios Necesitamos Sobreabundancia Basta ya Del versículo Del día Métete en el libro De la semana Métete un capítulo Completo Métete en el estudio Bíblico a profundidad Y las cosas Que no entiendes Vamos a buscar Las respuestas Pero metámonos Profundo En la palabra De Dios Tengamos sobredosis De enseñanza De la palabra De Dios Sobredosis De adoración No que me canso Dos minutos Pues no Es que tú necesitas Una sobredosis Porque el enemigo Te está dando Por todas partes Y cinco minutos No te dan No te dan No son suficientes Tu carnalidad Es como Mira Tu carnalidad Es como Las películas De los zombies Ya todos Vamos a hablar De la cultura popular Las películas De los zombies Es así Te muerde Y te convierte En zombie Y sigue caminando Como zombie Así es el diablo Anda detrás de ti ¿Qué sucede? Tú necesitas Todos los días Es una inyección De contrarrestar El zombie Dentro de ti Que es la carne Que te quiere matar Que quiere matarte A ti A tu familia A tus vecinos Todo el mundo Alrededor tuyo Quiere destruirte Tu matrimonio Quiere destruir Tu finanza Quiere destruir Todo Y nosotros No lo podemos permitir Tenemos la solución En la mano Y no lo tenemos No tenemos la victoria No tenemos la victoria Por una sola razón Porque andamos Con migajas De Cristo Hagamos con migajas De la palabra De Dios Siendo el pan de vida Nos conformamos Con un poquito Nos conformamos Con un chispito Vamos a meternos Con profundidad Vamos a dar La sobredosis De Él En nuestras vidas Y saquemos Todas aquellas cosas En la agenda Que las podemos sacar Que no son prioritarias Que realmente Nos están estorbando Y dediquemos Tiempo Al Señor Y a la comunión Con Él Para que veamos Cambios renuinos En nuestras vidas Pónganse Y vamos a orar Denle un aplauso A Cristo Gracias Señor Te honramos Señor Te adoramos En este momento Padre Oh Señor Ayúdanos A manejar Con sabiduría Señor Aquellas cosas Que nos entretienen O nos distraen Y que podamos Señor Enfocarnos Y crecer Espiritualmente Señor amado Padre celestial Y que necesitamos Ayuda Porque hemos estado Muy distraídos Seamos humildes Para levantar la mano Y decir Ey Yo necesito ayuda Yo me distraigo mucho Yo necesito Enfocarme Ayúdame a enfocarme En mi vida cristiana Ayúdame a enfocarme En mi recreación Que yo pueda crecer Y pueda abundar En el fruto De la vida cristiana Que yo pueda ser humilde Para hacerlo Para reconocerlo Padre Que el nombre Poderoso de Jesús En este momento Hago un llamado Si alguien necesita La oración Si alguien quiere Entregarle su vida A Jesús O reconciliarse Con él Y decir Yo he estado Distraído Pero hoy Yo me quiero Enfocar en él Y caminar Como debo caminar Si alguien quiere Tomar esa iniciativa Puede levantar su mano Allí Y vamos a orar Por esa persona O puede pasar Al frente Si pueden apagar las luces Se lo voy a agradecer Y vamos a orar Vamos a tener Un tiempo De oración Amén Te damos gracias Te damos gracias Papá Te bendecimos Señor Dios Todopoderoso Te pedimos Que tu gracia Nos cubra En este momento Señor Dios Todopoderoso Y que podamos Señor amado Enfrentar Las dictaciones De la vida Con los principios De tu palabra Señor Dios Todopoderoso Y que pongamos Nuestra mente Y nuestra mirada En ti En todo momento Padre Santo Y Padre bueno En el nombre Poderoso de Jesús Le damos gracias Señor En este momento Nos despedimos De las redes sociales Y aquellos que han estado Conectados por internet Espero que este mensaje Ha sido edificante Para su vida Y te esperamos aquí En el 4301 Lewisburg Road En Raleigh North Carolina En las facilidades De iglesia New Hope Baptist Church En el Fellowship Home Aquí está la iglesia Legado de amor Una familia de fe Que crece en amor